Danza Kuduro Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano abrida Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te quite ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Balanza Que una locura Morena Venha a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder Cintura Cintura Balanza Que una locura Morena Fai a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye Es pa' quebrar Culturo Vamos danzar Culturo Oye, 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 oye Seja morena Oye, 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 oye Venha a danzar Culturo Oye, oye, oye La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza Que es una locura Morena Vem a mi lado Ninguém va a ficar perado Quero ver Este es Kuduro Balanza Que es una locura Morena Vem a mi lado Ninguém va a ficar perado Oye, 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 oye Es pa' quebrar Culturo Vamos danzar Culturo Oye, 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 oye Hoy es fama danzar Culturo Oye, 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 oye And one final three Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro